Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de Google en Asus Zenfone 8. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña cuentas, aquí pulsamos añadir cuenta, elegimos Google, esperamos un poquito y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos siguiente, aquí introducimos la contraseña, continuamos, ahora pulsamos acepto y aquí pulsamos más y aceptar y ya está, la cuenta ya está añadida, se encuentra aquí. Para eliminarla del dispositivo hay que simplemente pulsar la cuenta, pulsar quitar cuenta y confirmar aquí, a la derecha quitar cuenta y ya está, ¿cómo ves la cuenta? Ya está eliminada. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!